La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, depositó cerca de las 10 de la noche de este miércoles la solicitud de imposición de medida de coerción contra el ex Procurador General Jenalain Rodríguez Sánchez y otras ocho personas a quienes vinculan a una presunta red de corrupción y lavado de activo tras iniciar una investigación que se denomina la Operación Medusa. Por lo tanto, la fiscal Mirna Ortiz presentó la instancia en la que se pide prisión preventiva y declarar el caso complejo. La PETCA imputa a Rodríguez Sánchez de encabezar una red que habría incurrido en los delitos de coalición de funcionarios, prevarición, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, crímenes y delitos de alta tecnología en lo relativo a acceso ilícito, daño o alteraciones de datos, sabotaje y sobornos. Además, él es responsable de la entidad encargada de perseguir penalmente a quienes infringían la ley, figura en el expediente su asesor Miguel José Moya. Uno de sus abogados denunció que debido a que se trata de quien fuese la máxima autoridad del Ministerio Público, la vida de Jenalain Rodríguez correría peligro en caso de que sea enviado a una cárcel a cumplir una prisión preventiva. Toda vez en que sus funciones como procurador general sometió y envió a muchas personas a prisión, algunos con los cuales podía coincidir. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las campanitas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y nos sigas a través de las redes sociales como Alistante RD.